Hoy en la Historia Patria 27 de junio 1863 En el año 1837, el inmigrante alemán naturalizado inglés George Stipple contrata en puntarenas al capitán inglés William Ledesher para transportar el primer cargamento de café costarricense hasta Valparaíso, Chile. En los dos años siguientes se dio el llamado ciclo chileno, liderado por la intermediación del propio Stipple. En 1840, la producción cafetalera se había duplicado, siendo adquirida por Stipple, su coterráneo Edward Wallerstein, futuro embajador de Costa Rica en Londres, y el cafetalero Santiago Fernández. De nuevo, se contrató al capitán Lelechor para realizar la primera exportación de café a Inglaterra. Así se inició el exitoso ciclo inglés, inaugurando el nuevo modelo económico capitalista liberal que generó el sistema democrático y la paz social de la República Liberal entre 1850 y 1940. Un día como hoy muere en Londres el capitán William Lelechor.